Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hacer el análisis de Melteus, el cual es el próximo monstruo del cazarrecompensas Pero antes de comenzar, antes de empezar con el videito, recordar que aquí tenemos al Chobi bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Además recuerden que el día de mañana jueves y el viernes vamos a hacer directo de Monster Legends Pero bueno, ya dejándonos de tonterías, vamos a pasar primero con el rasgo que tiene este monstruo Es artefacto, lo que hace que sea inmune a todos los efectos de estado Ya sea de control, ya sea cualquier ceguera o también los efectos de tortura Además de esto tiene Odiafugitivo temporada 5 Que sinceramente si a mí me lo preguntan, es un status caster o un rasgo La verdad es que no sé cómo venga porque no tengo a ninguno de los monstruos fugitivos cazarrecompensas comprados Entonces en sí, no sé cómo funcione al 100% ese rasgo, ese status caster Así que pues no podría dar muy a fondo mi opinión Aún así, aún así, diría que tampoco es que valga mucho la pena O sea, es que nada más hacerle triple daño a Odiafugitivo de la temporada 5 La verdad es que no me acaba de convencer Ahora a nivel 110 a rango 1 obtiene tercer ojo que esto es precisión duplicada Lo que quiere decir que los ataques nunca, pero nunca de los nunca nos van a fallar Y ya como status caster a nivel 130 obtiene combustión de área A ver, a mí la verdad, la verdad es que la combustión junto con la insolación es un efecto que me agrada No es que me encante como la maldición, pero a ver si es un efecto bueno Y puede venir bien en ciertos casos Aún así, la mayoría de los monstruos no son inmunes a la combustión Así que un buen status caster Ahora, el ataque especial Vulcano y Marte El cual aplica vulnerable a todos los enemigos Aquí hay que decir que puede venir bien porque aplica primero el vulnerable Luego aplica debilidad ante el fuego Provoca daño de fuego Y por último aplica combustión Que también con la debilidad pírica Pues vamos a hacer un poquito más de daño en este caso Así que a mí la verdad, el ataque especial de Melteus un 10 de 10 Ahora vamos a pasar con los ataques Y en lo que vamos viendo todo esto Voy a irme adelantando en la mazmorra de gemas Que la de lunes y martes no me la pasé Pero sí que quiero completar esta Aunque también la mazmorra de cumpleaños me la quiero pasar Así que le vamos a dar cañita Le vamos a dar cañita Papu, voy a utilizar este equipo A ver qué más tengo, qué más tengo para poner Ok, tengo a Wirblan, perfecto De este lado tengo, 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 tengo a nadie Tengo a nadie Voy a poner a Turtelion, a ver si... Bueno, no, voy a poner a este Voy a poner al Skeltron en caso de que me maten A Lord Nebotus o a Wirblan Pero bueno, a ver, voy a bajarle también un poquito aquí al sonido del juego Y vamos a darle luchar Ahora sí, vamos a pasar con los ataques del nuevo monstruo Esta imagen no es una disculpa Es la que tenemos por aquí Melteus El primer ataque que tenemos Influye daño de fuego a un enemigo Y se aplica quemadura a sí mismo Como tenemos el artefacto Esto de aplicarse quemadura a sí mismo A menos de que vaya a ser un bug No se va a aplicar nada A menos de que no se eliminen el rasgo Luego tenemos boca de escuto El cual elimina... Sí dice escuto, ¿no? Aquí supongo que los que hicieron la traducción se equivocaron Boca de escuto ¿Qué es escuto? O sea, no tengo ni la menor idea Supongo que es boca de escudo No de escuto El cual elimina escudo de un enemigo A ver, es que es clara referencia Elimina escudo de un enemigo Y hace daño de metal a un enemigo Así que, bueno, esto también en el orden está perfecto Porque primero le vas a quitar escudo Y después vas a hacer el daño Que es totalmente lo ideal Y lo que tiene que hacer un buen ataque de atacante Con escudo, obviamente El siguiente ataque que tenemos es formación de testudo El cual cura a todos los aliados un 25% Aplica escudo de vida del 50% Y un espejo del daño del 50% a todos los aliados Nuevamente, nuevamente aquí decir que como tenemos artefacto No se le va a meter nada de lo que tenemos aquí Obviamente el curar 25% eso lo va a tener sin problema Pero el escudo del 50% y el daño espejo no Ahora, el siguiente ataque que tenemos por aquí Es marcha de batalla El cual se aplica Bueno, el cual aplica un escudo del 50% a todos los aliados Y le aplica daño doble a todos los aliados Nuevamente, nuevamente Este efecto Bueno, este ataque no nos va a afectar En ningún caso O sea, ni siquiera en el escudo Ni tampoco en el potenciador de daño Luego tenemos también incendio de Pompeya El cual hace daño de tierra a los enemigos Aplica arenas movedizas Y combustión a todos los enemigos Así que Un ataque de tortura bastante bien Como atacante Yo creo que Melteus puede, puede ser Bastante, pero bastante buenardo Luego tenemos explotando balista El cual elimina escudo de todos los enemigos Le hace daño de fuego Y aplica quemadura a todos los enemigos Y por último El último ataque que tenemos es Pilum Incinerador Incinerador Más bien El cual es un ataque individual Que aplica daño de metal Se aplica Bueno, aplica al enemigo Quemadura Combustión Aparte de esto Tiene 25 probabilidad de matar a un enemigo Y 5% de probabilidad Si es un jefe Nuevamente, nuevamente Decir que Los titanes En el cazarrecompensas Con este 5% Creo, creo Que no se pueden matar O sea Es que sería muy OP Y de hecho Lo quitaron por eso mismo Así que Pues el ataque especial Ya lo vimos A mi en lo particular La verdad Es que el monstruo No le ve un rol Fijo Se puede utilizar Tanto de soporte También como atacante Aún así Como les dije al principio Si lo utilizamos de soporte Los ataques Que tengan efectos positivos Para los aliados No nos va a afectar Como lo que tenemos aquí Como potenciador Y los escudos A menos de que El de formación De testudo Como les digo Pues se cura un 25% Este es el único efecto Que nos va a funcionar En nosotros mismos Entonces En realidad Pues Ya si Tengo que dar mi opinión Yo lo pondría Como atacante Más que soporte Y los mejores ataques Obviamente Es Pilum Incinerador Explotado Balista Le dejaría también A ver Fíjense lo que digo O sea Boca de escudo El cual Es un ataque De 0 de cooldown Porque no tiene Un requiere Enfriamiento Aquí en los ataques Así que Supongo Supongo Que es un ataque De 0 de cooldown Y por último Le dejaría Formación del testudo El cual Bueno A mi me va a curar Un 25% Y a los demás aliados Aparte de hacer Este efecto Les va a aplicar Escudo del 50% Y un daño Espejo Así que yo En lo particular Estos son los 4 ataques Que le dejaría Como atacante Ahora Si lo vamos a utilizar Como soporte Con 3 runas De velocidad Grupal Lo único Que yo le dejaría A ver Formación de testudo Se lo dejaría Si o si Le dejaría También El ataque De eliminar Escudo Grupal Le dejaría La marcha De batalla El cual le va a aplicar Un escudo de vida A todos los aliados Le va a aplicar Daño doble Así que yo Estos son los 3 ataques Y ya de ahí Le podríamos dejar El pilum Incinerador O también El ataque Que tiene Tortura De arenas Movedizas Así que Pues esto es lo que Yo le pondría Aún así Lo veo más Como atacante Que de soporte Y bueno pues Ya teniendo en cuenta Todo esto Vamos a quitar La imagen De los ataques Y ahora si Vamos a seguirnos Pasando Vamos a seguirnos Pasando la mazmorra Que ya estoy A punto A puntito De terminarla Ya estoy A nada Literalmente Ya estoy A nada De poder Completar La mazmorra Tenemos a Lord Platypus Que creo Que creo Que no lo puedo matar No a ver Voy a hacer esto Ok No está mal No está mal Creo Creo Que podemos ganar Creo Que podemos ganar Efectivamente Pero como tienen Esquivaria Le voy a pegar A este tipo Porque creo Que a los otros No los mataba Aún así Aún así Creo que esto Se está complicando Bastante Más de lo que debería Más de lo que debería Voy a hacer esto Por aquí Les quito la energía Para que tengan Que recargar Y por aquí Voy a tratar De matar Al Al este Al ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Krampus De Ilion Algo así se llama Voy a hacer este De ataque De perforar Y creo Creo que ya Tenemos ganado El combate Así que GG GG Compas GG Así que Perfecto Pues nada Chavales Les voy a dejar Este video Por aquí Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Chavalotes Hasta el día De mañana Los quiero Bye bye Chavales Chavales Gracias.